Durante 2017, se popularizó un fangame hispano que prometía muchísimo, tanto por la historia que iba a tener como por el lugar donde se desarrollaría. Five Nights at Freddy's Dark Space, iba a hacer un fangame desarrollado por Omnium Studios. Este fangame tuvo dos versiones. La primera versión fue la del 2017. Esta versión es la más conocida hasta ahora, ya que se tiene algo de información. La trama era la siguiente. Después de que la Tierra se esté contaminando debido a la basura y gases tóxicos que provoca el humano, un grupo de astronautas irán en un viaje en el espacio para encontrar un nuevo planeta para que la humanidad habite. También llevan a los animatrónicos para que el lugar no se sienta tan aburrido. Esa era la trama de este fangame, no se sabe realmente cómo iba a hacer la jugabilidad, mientras que por el lado de los animatrónicos, pues con los teasers ya se ve que no iban a hacer originales. Este fangame fue cancelado debido a la desmotivación del desarrollador, y por los estudios según con lo que dijo en un video que lamentablemente fue borrado. Este juego lo estaba esperando con ansias en aquella época, pero bueno, ya sabemos que no todos los fangames logran salir, y menos un fangame hispano con este estilo. Años posteriores el proyecto se volvería a retomar para una saga mucho más ambiciosa llamada The Dark Saga. En donde Dark Space estaría en la lista del primer episodio, aparte que habría una secuela. Incluso fue promocionada en el canal oficial de Omnium Studios. Ya han pasado tres años y no se sabe absolutamente nada si estos juegos siguen en desarrollo. Pero como ya hay una propuesta similar y encima de la misma comunidad, hace que Dark Space se quede como una idea mal llevada a cabo. ¡Suscríbete al canal!